Ya amigos de Pesca Neysen aquí enganchamos una tuchita y está bonita estamos con un nylon 0.30 está bonita vamos a ver que no desgaste tanto el nylon por las piedras miren amigos de Pesca Neysen estamos con un nylon 0.30 un spinner chiquitito ah miren es un es un cojo o un chino hoy un chino chiquitito es un chinoc hoy un chinoc chico ese se da de vuelta miren amigos mío qué buena por la manera de tirarse no está el tiro miren y amigos de Pesca Neysen estos son los que hay que soltar ya mira este es un chinoc si es un chinoc y amigos mío pequeñita espín ya ya shh 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 Esperen, vamos a buscar en las pinzas y al tiro continuamos, ¿vale? Ya, amigos míos. Ahí está el ejemplar. Mira los colores preciosos. Y ahora. Se oxigena un poco. Ya, ahí se fue. ¡Bájale, cumpa! Ya, amigos de Pesca Anaisén. Ahí lo liberamos. Eso es lo que hay que hacer. Y como siempre, la cañita ahí. La asesina que le dicen los muchachos, pero no mata, sino que es buena. ¿Estamos? Y este carretito, un nylon 030. Nada más que eso. Ahí está, tiene chiquitito, mira. ¿Ya, compadre? Oye, el chino está bastante pequeño, pero bueno, igual hizo su peleita, así que viene ahí, pues, de evolución siempre. Es que Anaisén, no más, amigos míos. Ya, un abrazo grande y cuídense mucho y gracias por seguir este canal. Chau, saludos a toda la gente y amigos suscriptores del norte, de Chile, en México, Estados Unidos, Pesca en Santiago, en Coyhaique, en Mañigual, en Puerto Montt, en Chiloé, en Castro, en Ancud, allá en Torres del Paine, todo. Ya, Río Serrano, a todos los muchachos pescadores. Ya, compadre, cuídense mucho, un abrazo. Y ahí tenemos dos muchachos más, Pesca en Aysén, y ahí están, ya. Cuídense, que estén bien.